...de estar acompañando acá en Rosario el trabajo que hoy pone en marcha el Ministerio de Transporte por un lado, la UIF, por el otro, junto con el Gobierno de la provincia, con un objetivo central, que es el de tratar de que los rosarinos vivan más seguros, vivan sin miedo, ...entendiendo que también el Ministerio de Economía tiene una responsabilidad a la hora de poner herramientas en la lucha contra la inseguridad. Tomamos la decisión de invertir junto al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Seguridad en esto que hoy se pone en marcha, que es el 9-11 federal para Rosario, que es ni más ni menos que que la tarjeta SUBE y las validadoras, ...y cada colectivo tenga un mecanismo de conexión, también con los celulares, con el 9-11. Para que cada ciudadano y ciudadana de Rosario, cuando se sube al bondi, sepa que si hay una situación de acoso, un robo, un manoseo, situaciones de violencia, ...tiene una herramienta directa de conexión con las Fuerzas de Seguridad Federales y con la Policía de la Provincia, ...para poder hacer inmediatamente la denuncia y que le hagan el seguimiento a través del sistema de GPS del sistema satelital. Es ni más ni menos que poner en cada colectivo un botón de pánico móvil, con rastreador, ...con conexión al sistema de seguridad para que los rosarinos y las rosarinas viajen más seguros.